Tauro, dame el arcano de la muerte. Necesito el arcano de la muerte. Necesito el arcano de la muerte, el arcano del juicio. La carta del diablo. Tres de espadas. La luna. La carta de la muerte. El que tiene magia no necesita trucos. El que tiene magia no necesita trucos. Hay una persona que antes de fallecer. Se te va a aparecer en la cama. Te va a revelar un secreto. Te va a decir que te ama, que te quiere, que te adora. Y vas a guardar ese secreto. No vas a decir nada del sueño. Y te digo algo más. Esa persona fallece. Esa persona fallece. El arcano te pedí, dame el arcano de la muerte. Aquí lo tienes. Entonces. Usted tiene un don. Lo que pasa es que no lo estás aprovechando. Todos tenemos un don. Hay quienes lo tenemos y desde niño lo desarrollamos. Hay quienes lo tienen y de adulto lo desarrollan. Porque la comodidad y hay quienes lo tienen y nunca lo desarrollan. Pero tú, Tauro. Tienes esa magia. Tienes esa magia. Tienes esa bendición. Tienes ese poder de tipo espiritual. Espadas. La luna. El arcano de la muerte. Un espíritu se te aparece en la punta de tu cama. Y te va a revelar un secreto. Te va a decir cosas. Y te enteras que esa persona falleció. Espadas. Espadas. A ti te ha tocado difícil. Porque te ha tocado asumir responsabilidades que no son tuyas. Te ha tocado asumir responsabilidades que no son tuyas. Tener que mantener a personas que no son nada de ti. Tener que mantener a personas. Cuya sangre no te corren por las venas. Bastos. Hay una separación. Hay un rompimiento. Esta separación. Este rompimiento viene. Por causa de incompatibilidad de caracteres. Copas. El mundo. Anótalo hoy. Anótalo hoy. En dos años. Vas a viajar mucho. Vas a cruzar muchas fronteras. Vas a cruzar muchas alcabalas turísticas. Te veo un dinero montando una empresa. Montando un negocio. Te veo empoderado. Empoderada. Te vas a quitar esa pobreza mental que tienes en el cerebro. Y vas a pensar con una conciencia millonaria. Vas a pensar con una conciencia millonaria. Tú vas a descubrir un tesoro. Vas a descubrir un tesoro. Vas a descubrir un tesoro. Veamos. Espadas. La fuerza. Copas. Te pregunto. ¿Usted está embarazada? Porque hay un parto por cesárea. Un parto que se adelanta. Un parto por cesárea. Copas. Copas. Una persona. Que en el pasado fue muy importante para ti. Que tienes años que no sabes de esa persona. Te enteras que falleció. Oros. Dinero. El sumo sacerdote. La sota de oros. Usted participará en un evento donde te van a dar un nombramiento, te van a dar un cargo, te van a dar un puesto, te van a dar un proyecto de trabajo y usted va a tener un ascenso laboral. Va a tener un ascenso de tipo laboral en la salud. Oros. Oros. El sol. Vas a tener un problema con los tobillos. El talón de Aquiles. Un tendón de la pierna. Cuidado con un desgarre muscular por un mal movimiento que hagas tú haciendo ejercicio. Espadas. Esto tiene que ver un asunto médico y también veo por la parte de la salud. Vas a llorar. La lágrima suelta. Te va a dar un dolor por algo que se pierde. La fuerza. Espadas. Copas en la parte de tu salud. Veo que vas a tener como una inflamación. Te va a doler las piernas. Tu médico te va a mandar un, 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 una medicina. En la parte de la salud. Copas. Copas. Oros. Estimado. Estimada amiga de del signo de Tauro. No te automediques. Porque yo siento que el exceso de ejercicio. Te va a causar deshidratación muscular. Tienes que hidratarte. Esto tiene que ver con los músculos, los tendones, los calcáneos. El tobillo. Las piernas. Veamos. En la parte económica. La reina de bastos. Sota de copas. En la parte económica. Tú. Mira. No hagas. No hagas regalos costosos. La gente que te quiere. Te quiere por lo que tú vales. La gente que te quiera. Te quiere porque tú vales. Los regalos costosos. No siempre son. Lo que implica. El amor más grande que tú puedas tener. Hacia una persona. En la parte económica. Ese regalo costoso. Tienes que dártelo para ti. Tú tienes que darte. Tu regalo costoso. Tienes que amarte, quererte, valorarte. En la parte económica. No escatimes esfuerzo. Para darte lo que a ti te gusta. Para darte lo que a ti te mereces. Para darte lo que tú necesitas. Y después. En la parte económica. Ayudas a quien tú quieras. Pero en la parte económica. Mi consejo. Monta un negocio. Búscate una asesoría. De un especialista. Bastos. Montar una empresa. En la parte jurídica. Vas a sacar un acta constitutiva. Unos estatutos para crear una empresa. Unos estatutos para formar una empresa. Una empresa. Un negocio. En la parte económica. En la parte. Laboral. A usted. Muchos. A muchos. Les va muy bien en su empleo. Tienen su empleo. Tienen su papa. Tienen sus tres comidas al día. Les va bien. Hay otros. Que son inconformes. Y cada día. Están inventando. Creando. ¿Por qué? Porque no son conformistas. Y nacieron para gobernar. Nacieron para dirigir. Nacieron para tener poder. Nacieron para tener logros. Para tener crecimiento económico. Para tener una gran prosperidad económica. Para tener una gran evolución económica. Y hay otros. Bastos. Espadas. Que nacieron. Para ser millonarios. Nacieron. En la parte laboral. Para ser millonarios. Para tener empresas. Para tener franquicias. Para hacer negocios. Para tener empresas. Para tener franquicias. Para hacer grandes negocios. En el amor. En el amor. Bastos. Copas. Hay muchos. Que aman a su pareja. Como si fuera el primer día. Que se enamoraron. Hay muchos. Que mantienen. Viva la llama del amor. Como la primera vez. Y aquí. Han tenido la oportunidad. De fallar. De fracasar. Y no lo hacen. Porque valoran. Quieren y aman. Y respetan. A su pareja. La estrella. Bastos. Hay personas. Aquí. Tauro. Que dan la vida. Por su pareja. Hay personas. Que dan la vida. Por el amor de su vida. Aunque tengan sus dificultades. Tengan. Su. Sus dificultades. Sus problemas. Sus crisis. Ustedes. Dan. Hasta lo que no tienen. Por la persona que aman. Hay otras parejas. Que están casados. Pero lo único. Que los une. Son los hijos. Porque el amor ha muerto. Y lo único. Que los une. Son los bienes. Porque el amor ha muerto. Hay otras parejas. Que están unidos. Por compromisos. Están unidos. Por el que dirán. Están unidos. Simple y llanamente. Porque aunque el amor ha muerto. Hay muchas cosas. En común. Que son difíciles. De arreglar. Y mantienen una falsa. Mantienen una mentira. Una pampara. Solteros. Bastos. Oros. El juicio. Usted. Amiga. Amigo. Soltero. Tú. No quieres. Estar. Con cualquier. Persona. Tú no deseas. Estar. Con cualquier. Persona. Hay una entidad. Hay una persona. Que antes de morir. Soltero. Te va a decir. Caramba. Escoge bien. A una pareja. No la escojas. A simple vista. Porque te da. En la cama. Lo que a ti te gusta. A veces. Lo que te da. A ti en la cama. Que a ti te gusta. No es. Lo que va a convivir. Contigo. Para toda la vida. Muchas veces. La gente se enamora. Con los ojos. Otros se enamoran. Con el corazón. Y otros se enamoran. Con la conciencia. Y cuando tú te enamoras. Con la conciencia. Te enamoras. Con la razón. Pensando objetivamente. Y te aseguro. Que tu relación. Va a durar. Para toda la vida. Hay otros solteros. Que en este momento. Están pasando momentos. De crisis. ¿Por qué? Porque han perdido. Muchas cosas. Tienen. Han perdido. Muchas cosas. Tienen pretendientes. Pretendientes van. Pretendientes vienen. Pero. No se sienten llenos. No se sienten llenos. No se sienten completos. Y sienten que la relación aquí. Está cada día peor. Solteros. Tú te vas a hacer baños. Limpiezas. Purificación del aura. Solteros. Porque sientes. Que tu vida. Va a cumplir un propósito. Tú sientes. Que vas a misionar. Tú sientes. Que vas a viajar. Que vas a misionar. Que vas a conocer otras tierras. Que vas a misionar. Vas a conocer otras tierras. Divorciado. Divorciadas. Bastos. Copas. Tienes que desarrollar tu parte espiritual. Tú. Este divorcio que tú tienes. Pudo haber pasado por tres situaciones. Incompatibilidad de caracteres. No se entendieron. Segundo. Se involucró mucha gente en tu vida sentimental. Tercero. Tú permitiste que personas se metieran en tu vida. Y no había vuelta atrás. Divorciados. Cobras una herencia. Te dejan una herencia. Vas a recibir un dinero. Un tribunal. Una corte. Te entrega un dinero. Divorciados. Pueda que tú te hayas divorciado. Embarazada. Sin saberlo. Y cuando te diste. El. El. El divorcio. Te diste cuenta que estabas embarazada. Y querías volver. O devolver. La relación. Divorciados. Y divorciadas. Aquí. Vas a cambiar de casa. Tú te vas a ir con tus hijos. A otra casa. Veo que vas a desalojar. Esa casa. Donde tú viviste. Con tu antigua pareja. Y vas a buscar un nuevo amanecer en tu vida. Veamos Tauro. Primer decanato. Vas a viajar. Alguien llega a tu vida. Oros. Terce. Primer decanato del signo. De Tauro. Primer decanato del signo de Tauro. Vas a viajar. Alguien llega a tu vida. Y alguien se va a convertir. En un ángel para ti. Que te va a dar lo que nunca tú has tenido. Segundo decanato. Copas. Lágrimas. Bastos. Un miembro de la familia. Alguien se va. Sin ropa. Y sin maleta. Para nunca más volver. Tercer decanato. Bastos. Copas. Bastos. Vas a desarrollar. Tu parte espiritual. Vas a desarrollar. Tu parte espiritual. Tauro. Encienda una vela de color blanco. Y pídele a sus ancestros.